Era todo bait, bait, era todo bait, era un experimento social gente No, no, lo que yo había insinuado era que me cambiaba de sexo sino de género, ¿vale? Porque hay una ley que se quería aprobar, que de hecho se ha aprobado en Canarias De yo haber sido de Canarias todo esto sería verídico Lo que dice es que tú si te sientes de cualquier género te puedes cambiar haciendo un formulario Y sin necesidad de hacer ninguna terapia es lo que toca A mí me encanta esa ley, yo creo que nadie está en contra de esa ley Pero sí hay que tener algo en cuenta Y es que si las mujeres tienen más derechos, ¿qué derechos? Porque parece que yo digo esto y digo una tontería Por ejemplo, si mi sueño fuera a ser policía y existe esta ley Yo no dudaría en rellenar mi formulario para convertirme en mujer para acceder a unas pruebas más fáciles Porque no solo serían más fáciles sino que sería el que mejor las haga de ahí seguramente No podéis imaginar cómo afectaría eso en todas las cosas y a todo el país Entonces aquí nos tenemos que unir todos para que esa ley se pueda aprobar Y les hagamos la vida mejor Si se igualan esas ventajas entre hombres y mujeres No habrá nadie que se quiera cambiar de género por alguna ventaja legal o algo No, porque no existirá No sé si se comprende el punto No, porque no existirá